Hoy tengo a ti, ahora ya se fue, mi soledad de antes de ir, y hoy que te encontré, por ti podría ser. Sin ti viví, la amarga soledad, la triste oscuridad, de una noche sin final. Más hoy por fin, de nuevo amaneció, porque tengo tu amor. Me amarás así, pensando solo en ti, y siempre has de vivir, haciéndome feliz. Me amarás así, pensando solo en ti, y siempre has de vivir, la amarga soledad, la triste oscuridad, de una noche sin final. Me amarás así, pensando solo en ti, y siempre has de vivir, la triste oscuridad, de una noche sin final. Más hoy por fin, de una noche sin final.